Jeje, esto sí, así es como se cura el chuchaki, así es como se quita el chuchaki Y aquí estamos otra vez Me muero, de que iba el video Ah sí, cierto, 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 el chuchaki El día de hoy como que no me da ganas de hacer un intro y solamente va a ser tú y yo Tratando de quitar este chuchaki de fin de año, navidad Controlate, así que el día de hoy vamos a sacar el chuchaki entre tú y yo y vamos a hacerlo de una Quédate hasta el final porque vas a descubrir la cura perfecta para quitar este Y como te decía, la última estrategia para quitar este chuchaki va a estar bomba No va a aguantar tu cerebro tanta información Así que ya empecemos de una con la búsqueda de la cura perfecta Para nuestra primera visita vamos a ir a un lugar conocido, popular Donde vamos a encontrar de todo En el mercado mayorista Mercado modelo ¡Maldito chuchaki! Y aquí es donde se encuentran las veces Y aquí es donde encontraremos nuestra primera cura para este malestar Buenos días, si tenías la gentileza de venderme un levantamuertos Siempre toca comenzar desde abajo mi querido bro Gracias Aquí se encuentra nuestra primera receta, nuestra primera cura Un rico y delicioso levantamuertos No sé cómo estará preparado Lo que sí sé es que tiene borrojo, aguacate y una receta especial de la abuelita Y vamos a chuparte Para hacerle primero, no está mal La verdad sí me gustó, me agradó el sabor No sabía explicarte qué sabor tiene porque tiene una... Tiene varios sabores y... Pero lo que más siento sí es un poco aborrojo porque sí es fuerte Y la verdad, vale la pena ¿Costo para quitarte el chuchaki y servirte un jugo? Un dólar Y comprobadísimo que este sí es un lugar para levantamuertos Siguiente remedio La primera cura me dolió la barriga Pero no le vamos a dar chance y vamos a la segunda cura Que es el agua de huiti con limón Salud bros Ahora sí Ya estoy papelito Ah bueno, todavía no, pero... Vamos a ir en busca de la segunda cura Cura, segunda, tercera Vamos en busca de la tercera cura Ya estoy mal hoy Ya hemos probado dos curas para este chuchaki Y nada ¡Hola Messi! Pero recordemos que solamente es psicológico Solamente está en tu imaginación Todo está en tu mente Tienes que pensar que estás bien Tienes que concentrarte Mira una estatua Qué bonito ¿Sí ves? Concentración Y si esto de lo psicológico no te funciona Hay algo que no te puede fallar Que es darse cachetadas uno mismo Y estamos papelito Estoy bien La mala que sí se acaba rápido Pero me quedo doliendo las cachetadas Y si eso no funciona Y si te queda doliendo Tranquilo Porque todavía hay más Y así que para amortiguar este dolor Y quitarnos de este mal del chuchaki Vamos a la siguiente Ay, ay, ay Me quedo doliendo Quien saber de los cueros Para toda mi gente bailadora Y como les hacemos a ustedes Caso, mi querido bro Hicimos una pequeña encuesta En la comunidad de YouTube Para ver cuál es la mejor cura Y la que empató Fueron dos La cerveza Y la de sudar en un pecho ajeno Y como no tenemos pecho ajeno Pues Escogimos la cerveza Ahora sí te jodiste chuchaki Esto funciona como dos polos opuestos Así que Ténganme un recito para explicarles Imagina que este es el chuchaki Y hagamos cuenta que es el martillo de torque Y aquí está la cerveza que nos vamos a tomar Y es el escudo del Capitán América Va a ser que La cerveza que nos vamos a tomar ahora Detenga el chuchaki Y así de sencillo es como funciona la lógica Mía Así de sencillo Ahora sí, cerveza por favor Aquí está Pero no puedo tomármelo así ¿Qué es lo que necesita un enfermo? Salud Gracias Está bueno Está bueno Está bueno Esto sí parece que En verdad Curre el chuchaki Salud Otra Otra Toma tú Tú también estás chuchaki Te riego Te riego Otra Cierto, cierto, cierto Me olvidé de decirles Que la cerveza Es como doble filo Porque si tomas de más Otra vez vuelves al estado Que estuviste en la noche Pero si tomas lo suficiente Terminas como yo Papelito Pero ya Antes de irnos Acabémonos de esta cerveza Ojalá que no nos lleven los chapas Por divar en la calle pública Estaba rico Otra 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 No sé por qué pongo gafas Y ni siquiera se solta Y nos hemos pasado De mercado en mercado Porque aquí es donde se encuentra La siguiente cura Para 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 curar Aquí encontramos La siguiente cura Para el chuchaki Y es una de las que hicimos encuestas En nuestro queridísimo Y hermoso Instagram De cual ganaba Entre el ceviche El encebollado Y caldo de gallina Pero no cualquier gallina Gallina criolla Y ganó La vieja confiable El encebollado Y así que aquí Encontraremos Nuestra siguiente Cura para el chuchaki Ah Y por cierto No te lo había dicho Pero si quieres saber más De nuestras encuestas Que hacemos En nuestro queridísimo Y hermoso Instagram No olvides seguirnos Porque ahí siempre estamos activos Y no te digo más Y vamos en búsqueda De ese encebollado Porque ya quiero quitarme Este chuchaki Y ya Uy cuchara no hay Ah no aquí está Esto si Así es como se cura el chuchaki Así es como se quita el chuchaki Esto lo recomiendan Bastantes personas Y científicamente Está comprobado Por los borrachos Esto tiene Yukita Hierbitas Jugo de tomate Albacora Cebolla perla Este no es cebolla perla Cebolla colorada Chiflecitos Canguil Hay muchas personas Que dicen que no se come El encebollado con canguil Pero Como estamos en la sierra Lo que si me defraudó De este encebollado Es que le faltó Cancha Ahí está Pero ya Vamos a probarlo de una Porque ya Mucho bla 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 Ahora si Con la música de fondo Le queda Aguanta 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 Este encebollado Tiene que comerse Como es debido Y como les decía El encebollado Es un plato Que se lo puede servir En café Almuerzo Y merienda Y este plato Como otros platos Típicos Es buenazo Para quitar El chuchaki O la resaca Ya hemos probado El levantamuertos Hemos tomado La cervechita Hemos tomado Agua de huiti Huiti Y no podía faltar Las cachetadas Y este Es el plato Que si Nos cura El chuchaki Ahora si Estamos Completitos Ahora si Está haciendo sol Y para el siguiente Tip que te voy a dar Que es uno De los más sencillos Que vas a encontrar En cualquier Parte Lo que recomiendan Si es que no tienes Dinero Lo que Vas a querer Siempre Será El agua Pero no es cualquier agua Es el Agua Eso es lo que todo Bro Necesita Agüita Vamos Si llegaste a este punto Del video Es porque quieres saber Cuál es la verdadera Cura para quitar El chuchaki Las que va a dejar Todas las anteriores Atrás La que va a hacer Estallar tu cabeza Tu cerebro No va a soportar Tanta información Pero antes de eso No olvides suscribirte Por acá Acá Pínchale ese botón rojo Y mira otra De nuestras aventuras Por acá Y ahora si El momento Que todos Estamos esperando La verdadera Cura Es Borracho Borracho Borrachito Paso mis días solito Borracho 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 Borracho